Muy buenos días, un placer estar con ustedes, un agradecimiento al senador Robledo por su invitación y yendo pues ya al grano por la escasez de tiempo, señalar una cosa la educación ha estado desfinanciada durante muchísimos años pero en los últimos ha habido una política de agravamiento de esa desfinanciación como lo señalaba el senador Robledo, en el 2001 hubo una reforma constitucional en la cual fue ministro de Hacienda el doctor Santos y en el 2007 otra reforma constitucional siendo ministro de Hacienda el doctor Zuluaga entre las dos reformas constitucionales le quitaron al sistema general de participaciones que tiene que ver con educación, salud, agua potable, saneamiento básico, resguardos indígenas la cantidad de 138 billones de pesos, una cosa monumental en el curso de 15 años que se le ha arrebatado a la inversión social y de esos recursos 80 billones se le quitaron a la educación pública colombiana en sus niveles preescolar, básica y media eso explica la terrible tragedia que está viviendo la educación en el país como si eso no fuera suficiente el gobierno en lugar de presentar una nueva reforma constitucional permitió que para el año 2017 se estableciera una nueva modalidad de liquidación del SGP que ha conducido a un recorte de los recursos otro nuevo recorte para el año entrante se calcula que hay un faltante de 1 billón 200 mil millones de pesos para la educación básica y media y que el incremento de los recursos va a ser solamente del 0,5% por debajo de la inflación es decir, va a haber una disminución de los recursos para la educación eso ha impactado a la educación en varios aspectos la cobertura hay un millón y medio de niños que no están asistiendo a las aulas escolares y en preescolar en los niveles de 3 y 4 años prácticamente la prestación del servicio en los colegios es inexistente tenemos una situación muy grave en cobertura en la canasta educativa donde tenemos un déficit inmenso en infraestructura escolar los colegios están al borde de caerse hay colegios que están en condiciones lamentables sin embargo la inversión del gobierno en infraestructura educativa es mínima pongo un solo ejemplo en jornada única solamente se han construido en el año 2014 se construyeron 211 aulas únicamente en un país que tiene 8 millones de niños en la educación pública en el 2015 se construyeron 1500 aulas en el 2016 1593 y hasta el 30 de junio de este año se han construido apenas 552 aulas es decir, no hay política de infraestructura ni hay política de jornada única la alimentación escolar solamente cubre a la mitad de los estudiantes la mitad de los estudiantes no tienen derecho a alimentación escolar el transporte escolar no lo está financiando el Estado Central sino que lo están financiando departamentos y municipios en condiciones muy difíciles la situación laboral de los docentes es muy mala hay una circunstancia como lo señalaba el senador Torrobledo de dos estatutos docentes el segundo con más dificultades que el primero y el gobierno no ha querido resolver esa situación para colmo de males hay hacinamiento en los salones de clase el número de estudiantes por salón de clase es muy elevado y eso impacta directamente la calidad de la educación así el gobierno diga que da lo mismo tener 50 estudiantes que tener 20 o 15 en un salón de clase ¿qué soluciones hay ante esto? las hemos propuesto desde FECODE una reforma constitucional del sistema general de participaciones que permita un incremento progresivo de los recursos para que en un horizonte de 10 años se puedan cerrar las brechas de cobertura educativa canasta jornada única relaciones técnicas e infraestructura o sea que el gobierno nacional cumpla los acuerdos que pactamos en el mes de junio entre FECODE y el Ministerio de Educación para que haya recursos para que la educación se convierta en una realidad para todos los colombianos y una realidad de calidad para millones de niños que en este momento no reciben lo que debieran recibir para beneficio del desarrollo del país muchas gracias muchas gracias profesor Francisco Francisco Torres o sea este tema de la financiación no es el único tema en educación todos aquí sabemos que la educación tiene otra serie de complejidades pero hay una cosa que si es fácil establecer es una condición necesaria para que las cosas funcionen y realmente una parte muy grande de los colombianos desconoce la gravedad de las terribles condiciones en las que se está prestando la docencia en Colombia condiciones pero de todo tipo que son escalofriantes realmente en las condiciones básicas mínimas casi que de dignidad de las personas como esto está fracasando de manera estruendosa